hola buenos días les saludo del canal jay cocina en esta ocasión les comparto una deliciosa y sencilla y económica receta omelette de huevo con jamón y queso al final del vídeo te dejaré la cantidad y los ingredientes que yo preparé en un bol vas a quebrar huevo y los vas a batir y le vas a poner una pizca de sal mientras pones tu sartén con mantequilla o margarina cuando ya esté lista tu fridera vas a vaciar el huevo batido en la fridera y lo vas a tapar previamente unos 10 segundos mientras se cose el huevo por la parte de abajo y la parte de arriba lo vas a tapar a continuación cuando ya esté cocido le vas a poner rebanadas de jamón y una rebanada de queso de tu elección puede ser manchego o amarillo de tu elección posteriormente lo vas a hacer como una empanada lo vas a doblar a la mitad así así como se aprecia en el vídeo así lo preparé el jamón perdón el jamón me salió así porque se me olvidó de esta parte del paquete y y lo lo esté donde lo tomé el jamón se partió a la mitad pero son rebanadas redondas también puedes usar rebanada rectangular del jamón de tu elección que tú quieras usar ya cuando lo hayas hecho como una empanada así como no se observa en el vídeo lo puedes dejar a que dore un poquito más para que se gratine el queso que se le puso en medio lo miras y le das un unos dos segundos más y listo ya está tu omelette lo puedes acompañar con unos frijoles refritos y unas tortillas un bolillo o pan de caja ahí a tu gusto y a tu elección con que lo quieras acompañar sale muy delicioso este omelette de huevo práctica y sencilla receta lo puedes degustar en el desayuno o en la cena te invito a que des like y me dejes un comentario que te pareció esta deliciosa receta te invito a que toques la campanita para la próxima notificación de una próxima receta si así dios lo permite bye